Sí, 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 coincido totalmente con el míster, creo que el equipo ha mostrado una excelente cara, una gran ambición de disputar con el líder del campeonato, tuvimos la oportunidad de llevarnos un triunfo y yo creo que eso es lo que nos duele a todos nosotros, el haber estado ahí, el saber que tuvimos ocasiones para cerrar el partido y que al final te deja una sensación bastante amarga el resultado. Sí, definitivamente, es un aspecto que creo que es fundamental mejorar para este cierre de torneo porque estoy convencido que si somos capaces de acrecentar esa efectividad vamos a poder hacer y tener mejores resultados. Sí, definitivamente, es muy bien lo dices, un sabor no del todo bueno, pero al final, por eso digo que es importantísimo, tenemos que ser conscientes, tenemos una gran oportunidad también el día martes de seguir mostrando esa cara que ha puesto el equipo en la competición europea y pues bueno, de seguir con ese gran papel en Champions.